Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del Estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, Pinturas y Adhesivos Blanco, llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dbacapital.com y a Eolus I3 Donfeng. CIDEF Garantía de Confianza presentan Comentarios de Tomás Mocciati. Nueva Donfeng, Eolus I3. Diseño y equipamiento para vivir la mejor experiencia al manejar. Donfeng, drive your dreams. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. El teniente venezolano Rona Lojeda ya está sepultado. Esta vez, la segunda vez, lo sepultó la familia, porque la primera lo hicieron sus secuestradores y asesinos en una toma de maipú bajo una loza de cemento. Fue enterrado por su familia en el cementerio Canaán, ese que se encuentra en la comuna de Pudahuel, a la salida de Santiago, donde se inicia la ruta 68 que llevaba al praíso. El presidente de la república hasta ahora ha permanecido en absoluto silencio. Ni siquiera una condolencia, aunque sea un mero acto formal, un sentimiento a la familia de una persona a la que él le otorgó la calidad de refugiado político, porque Ojeda había probado que por razones políticas era ilegalmente perseguido. Una tesis indica que Ojeda podría haber estado vinculado a algún tráfico de armas y Gabriel Boric no querría condolerse ante la muerte de una persona vinculada a ese delito. Pero sobre esta tesis, hasta el momento, no sabemos que haya ni siquiera algún indicio. Y la segunda tesis es que el asesinato es obra del ejército bolivariano de Venezuela, del que Ronald Ojeda formó parte, que fue un comando, porque le habría estado entregando información a la DEA norteamericana sobre las relaciones entre militares venezolanos y el narcotráfico. Eso de entregar información a la DEA no es ningún delito, ni siquiera una falta. Desde el primer momento, la familia de Ronald Ojeda puso a disposición de las autoridades los teléfonos celulares. Recordemos que el de Ojeda y otro más se lo llevaron los secuestradores y luego fueron encontrados destruidos. Y la familia abrió todas sus cuentas económicas, bancarias, todas. Registran esas cuentas poco dinero. Lo estrictamente necesario para vivir. Con escasos movimientos, además. Ronald Ojeda trabajaba en una empresa pequeña, una empresa de seguridad. instalaba cámaras de vigilancia, hacía otras labores. Su esposa tiene un modestísimo emprendimiento de belleza para mujeres. La esposa no tenía dinero para pagar el funeral. Recurrieron al gobierno solicitando ayuda. Y en el gobierno no hubo respuesta, sino solo silencio en consonancia con el silencio de Boric. Privadamente, porque no quisieron contarlo públicamente, o sea, no quisieron contar su problema públicamente en los medios, la familia pidió ayuda. Ayuda para la sepultura. Y fue la funeraria Iván Martínez, donde trabajan varios venezolanos, los que regalaron un ataúd y el servicio de carroza. Así ha terminado la vida de Ronald Ojeda. Sabemos algunos detalles nuevos de lo ocurrido. Lo primero, se verificó lo que le contamos en la columna anterior. Todo se hizo, todo este operativo se hizo, tal como lo indican los manuales de la inteligencia operativa. Un equipo chequeó el lugar, el edificio, observó el movimiento de los conserjes, verificó entradas y salidas, las rutinas, siguió a Ojeda el objetivo, asegurándose que estaba en su departamento en el momento de la operación. Todo un trabajo que se llama, previo, que se llama de campo. El segundo equipo fue el operativo. El que entró con violencia al departamento en forma sorpresiva y lo sacó en calzoncillos, no tenía más ropa, en 40 segundos. Ni siquiera lo dejaron que se vistiera. 40 segundos duró toda esa operación. Mientras tanto, había un tercer equipo que resguardó todo el exterior para proteger al equipo operativo ante cualquier intruso. Por ejemplo, la policía. Se estima que en este operativo, esa mañana, a las 3 con 15 minutos, participaron, imagínese usted, la organización y el comando, 15 personas. Cinco disfrazados de la PDI. Cuatro que se bajaron del auto para secuestrar a Ojeda. Uno se quedó con el conserje. Tres entraron al departamento de forma violenta. Un quinto se quedó como chofer del Nissan Versa Gris con balizas tipo PDI. Otros dos estaban en el exterior. Otro grupo estaba en un Hyundai i10, de donde lo trasladaron hasta una casa en lo blanco, en la comuna de San Bernardo, después de hacer el cambio en la costanera norte. ¿A quiénes más se busca, además de estas 15 personas que no están identificadas? Se busca a los chilenos que habrían ayudado al comando. Ojeda trabajaba en una empresa de seguridad pequeña y trabajaba de noche. Tenía un turno, un régimen de trabajo, de cuatro días trabajados por cuatro días libres, siempre de noche. El día del secuestro era el primero libre. ¿Cómo lo sabían los secuestradores? Había información, tenían información. La noche del secuestro, en ese edificio, en la Avenida Independencia, había dos conserjes. Es un edificio grande. El diario La Tercera cuenta que uno de los dos conserjes desapareció justo entre las 2.36 minutos y las 4.03 minutos de la madrugada. O sea, justo en el momento en que se produjo el operativo. Y además, ese mismo conserje que desapareció, días antes, luego de revisar las cámaras, se notó una actitud suya sospechosa. Y algo raro. Ángel C., de 17 años, estaba junto a Michael Villegas Rodríguez en las afueras del edificio, ahí en calle Independencia, cuando estos falsos PDI bajaron con Rona Lojeda semidesnudo. Los secuestradores hicieron algo muy extraño. Bajaron con él, iban con casco, ustedes saben, totalmente con vestimenta de la PDI, con botas tácticas, y se detuvieron frente a ese Chevrolet que estaba detenido. mostraron ante ellos a Rona Lojeda, de manera que los ocupantes de este vehículo lo fotografiaron. Y los fotografiaron una y otra vez, y luego los subieron al Nissan Versa para ejecutar el asesinato. Los que estaban en este Chevrolet Sale, ¿por qué lo fotografiaron? ¿Por qué Michael lo fotografió? Porque usted sabe, en un crimen normal, obvio, lo que pretenden los autores es dejar la menor cantidad de huellas posibles. O sea, que no los descubran. O sea, ¿para qué fotografiar? Si justamente lo que quieren es que no haya ningún registro de su crimen. Pero, ¿para quién eran o son esas fotografías? ¿Para él o los mandantes del secuestro con homicidio? Y si es que lo iban a hacer desaparecer bajo una loza en un lugar perdido, ¿era justamente esta la prueba de que ellos lo habían hecho tomando la foto cuando estaba siendo secuestrado? ¿Necesitaban entonces una prueba que ellos se lo habían llevado a los autores intelectuales a los que habrían ordenado esto? ¿O no? Todo esto tan planificado además tiene muchas cosas raras. Este ángel que entró en forma ilegal a Chile que dice llamarse ángel porque no sabemos cómo se llama. Él dice, yo me llamo ángel. Y que dice tener 17 años por lo que sería solo responsable de acuerdo a la ley penal adolescente que tiene penas leves. Este ángel dice que no sabía nada de nada. Que no sabía quién era su compañero Michael el que estaba al lado de su auto el que sacó las fotografías que estaba ahí por casualidad. Michael se supone que abandonó ya el país. Es como si hubiesen querido entregar a este ángel de 17 años. Y de hecho dejaron tantas pistas. Ángel y Michael después de dedicarse a la fotografía de estar en el lugar de la costanera norte además donde trasladaron a Ojeda y donde lo cambiaron del vehículo del Nissan Versa al Hyundai después de todo esto pasaron a una bencinera. Todos sabemos que en la bencinera hay muchísimas cámaras y fueron a echar bencina tranquilamente incluso pagaron con tarjeta o sea dejando huellas del registro e incluso no tranquilos con esto se dedicaron a acumular puntos. Para una operación de este tipo tan planificada usted comprenderá que alguien antes llena el estanque del vehículo para no estar haciendo este tipo de cosas. Dejaron todas las huellas posibles todo esto es rarísimo. No hay consonancia entre la calidad el nivel de la operación para secuestrar a Ojeda y todos estos hechos posteriores. Ángel el que dice que estaba ahí junto al que sacaba fotografías del condenado a muerte dice insisto que estaba ahí por casualidad de pavo de pailón de desprevenido y como les decía este Michael que es el otro está relacionado con los piratas ¿y quiénes son los piratas? Una banda cuyo giro de negocio son los secuestros extorsivos y los asesinatos y hay otra persona con orden de detención que se supone que ya salió de Chile al igual que Michael que se llama Walter Rodríguez Pérez este Walter Rodríguez Pérez está también relacionado con el tren de Aragua y su caso es interesante ¿por qué? porque este Walter Rodríguez Pérez trabajó para Tarek al-Aizami cuando era gobernador ¿sabe de dónde? de Aragua en Venezuela o sea de dónde es el tren de Aragua y este el-Aizami fue un poderosísimo hombre político del régimen de Nicolás Maduro fue ministro del Poder Popular para Industrias y Producción Nacional en abril 2020 ministro del Poder Popular de Petróleo y vicepresidente para el área económica de Venezuela un hombre poderosísimo a estos dos últimos cargos renunció por acusaciones de desfalco en relación con la empresa petrolera estatal de Venezuela que se llama PDVSA hace poco hace un año en marzo de 2023 este al-Aizami no se sabe dónde está para este hombre trabajó el que según la PDI sería uno de los asesinos de Ronald Ojeda o sea de delito común esto parece que no tiene nada naturalmente que hay que investigar más pero aquí hay relaciones también o hubo relaciones políticas y hay otra cosa rara a Ojeda desde la costanera norte lo trasladaron en este Hyundai i10 hasta calle Lo Blanco en San Bernardo en una casa muy expuesta porque es una casa que está ubicada entre 12 edificios de tres pisos o sea con mucha gente mirando desde lo alto desde todos los sectores y qué pasó cuando llegaron llegaron vestidos con los trajes de la PDI esto podría haber alertado a los vecinos entonces los que estaban en el lugar los cómplices taparon con sábanas con frazadas a los falsos policías cuando ingresaron con Ojeda ¿quiénes son esos cómplices que estaban ahí? qué rara la forma de esconderlos nadie dice nada otra cosa rara el cadáver de Ronald Ojeda fue encontrado en una toma donde viven venezolanos y haitianos las personas que estaban ahí prestaron ese lugar y vieron el entierro obviamente si se hizo ahí era el patio vieron la fabricación de la losa de cemento pero de esas personas nada se sabe no hay ningún detenido de esa toma que haya intervenido en ese lugar o por lo menos que lo haya prestado todo esto es muy extraño hasta el momento además nada se sabe de los motivos para asesinar Ojeda ni quienes tienen interés en hacerlo desaparecer y no está descartado obviamente el móvil político que la orden haya llegado de Venezuela todos sabemos que el tren de Aragua presta servicios o sea puede ser contratado para hacer estos trabajos por usted por mí por cualquiera son personas que prestan servicios de sicariato por ejemplo la muerte de un fiscal paraguayo Marcelo Pechi es un fiscal que estaba investigando intensamente el crimen organizado en Paraguay estaba en luna de miel en Colombia y habría sido realizado su asesinato porque fue asesinado en Colombia por el tren de Aragua y contratado el tren de Aragua por el narco uruguayo Sebastián Marcet quien estaría ligado a la poderosa organización brasileña muy poderosa y muy peligrosa que se llama primer comando de la capital y a propósito de esto un paréntesis un paréntesis chiquitito en toda esta historia el director de la unidad especializada en crimen organizado de la fiscalía nacional nuestra fiscalía nacional dijo hace pocos días que están investigando la presencia del primer comando de la capital en Chile el primer comando de la capital tiene una forma actual que es tomarse las cárceles y operar desde las cárceles quien es el jefe demos nombres quien es el jefe en Chile del primer comando de la capital Juan Bayron Nathalie Santander el pelado Santander el pelado está preso por varios delitos quien más Lucas Leonardo de Oliveira Santos es un brasileño condenado por homicidio y resulta que este Lucas Leonardo de Oliveira Santos en el año 2002 Chile lo iba a expulsar y ocurrió que la corporación de asistencia judicial que depende del ministerio de justicia trató de impedir su expulsión ¿por qué? dijo porque él había llegado en 2007 a nuestro país en búsqueda de mejores oportunidades ¿cómo lo vamos a expulsar? y además que poseía raigo familiar no lo podemos expulsar la Corte Suprema había ordenado la expulsión hasta que cometió otros delitos pero es increíble lo que hizo la corporación de asistencia judicial hay más nombres primer comando de la capital Eduardo Videla Martínez todo en Chile más conocido como Nacho Brian Eduardo Eugenio llamado Nacho está José Luis Casonis Miranda el Cocha Robinson Jesús Romo Vargas el Chapo Isaac Antonio brasileño llamado Guatao Isaac Luis Quintero brasileño llamado Luisito hay varios más todas estas personas están identificadas en Chile y trabajarían para el primer comando de la capital que ya estaría instalado en nuestro país mientras tanto cierre paréntesis hay más de algún juez que nos ha señalado que el sicariato está operando plenamente en Chile que hay tarifas y que los sicarios aprovechando lo que se llama esto de las fronteras porosas que es la forma elegante de decir que no somos capaces de cuidar las fronteras son contratados entran a nuestro país matan les pagan y salen por lo tanto no se sabe quién fue el autor de ese homicidio esto es brutal aunque las autoridades juegan con el secretismo hay quienes dicen que los homicidios con autor desconocido en Chile tienen una impunidad superior al 90% o sea cada vez que mata el tren de Aragua por encargo sabe que matar es prácticamente gratis en nuestro país naturalmente que no hay que tener o recurrir al oráculo de Delfos para afirmar que esto irá creciendo primero un ajuste de cuentas es entre ellos después será el que no pagó el cobro de la extorsión o matarán al secuestrado porque no pagaron el rescate y luego será un policía demasiado activo y después un fiscal molesto que molesta mucho y después un juez demasiado severo y luego un empresario que va a mandar a matar a un competidor demasiado hábil así ha sido en todas partes y así será en Chile si esto no lo paramos en estos momentos hay barrios completos dominados por bandas criminales completos ya están practicando el pago mensual extorsivo a comerciantes comerciantes que no se atreven a denunciar fíjense que muchos comerciantes chinos se instalaron en el barrio Meix y sus alrededores para los que no conocen Santiago esto está en el límite entre la comuna de Santiago y Estación Central un barrio de muchísimo comercio popular y ahí llegaron muchísimos chinos hasta que la delincuencia se tomó el barrio y los chinos se organizaron tuvieron guardia propia guardia uniformada con motos con bandera china una guardia absolutamente formada por los comerciantes chinos ¿sabe qué? la delincuencia los derrotó y masivamente los comerciantes chinos ahora en estos días están escapando de ese barrio el barrio Meix al barrio Alto a una zona más segura no pudieron fuentes judiciales indican que bandas venezolanas están dominando barrios en forma absoluta con el delivery ellos dominan el delivery en barrios completos y si dominan el delivery el delivery sirve para extorsionar para cobrar las extorsiones sirve para trasladar la droga sirve para todo ustedes saben que en México cada cierto tiempo aparecen unos cadáveres colgados desde pasos sobre nivel en autopistas altamente transitadas han aparecido muchísimos videos fotografías acerca de esta cosa tenebrosa de los cadáveres colgando de una cuerda sujetos por el cuello colgando desde un paso sobre nivel hacia la autopista y los automovilistas los ven y es algo terrible porque es la demostración pública del poder del narco de su impunidad y de la capacidad para infundir terror en sus adversarios bueno ocurre que hace unos días en un paso sobre nivel de Santiago había un cadáver es verdad un mono una especie de persona pero que era falsa colgando simulando un cadáver desde un paso sobre nivel en la autopista Américo de Expuccio una broma puede ser o un aviso puede ser en Cerrillos hay un campamento hay una toma este campamento se llama o toma se llama amanecer y es enorme es la más grande de Santiago es gigantesco hace un tiempo llevó un incendio y aparecieron cadáveres enterrados la alcaldesa subrogante Verónica Montesinos dijo que ahí hay un cementerio clandestino y suena lógico ahí hay personas indocumentadas bandas criminales organizadas no entra la policía se esconden delincuentes que tienen orden de detención pero ahí jamás los van a encontrar y claro tienen también su propio cementerio a los que matan los enterran ahí pero resulta que la jefa la alcaldesa titular dijo que son solo especulaciones y habló de secretos a voces hay que investigar esto un juez recién verificó que en la cárcel Santiago 1 una cárcel donde hay un hacinamiento absoluto hay escuche bien mil doscientos ochenta y un imputados extranjeros que lideran bandas extorsivas ahora si usted considera que todo lo que contamos es un cuento si usted considera que todo esto es una exageración si usted cree que esto no es así bueno hay un juez que dijo que en Santiago 1 hay mil doscientos ochenta y un imputados extranjeros que lideran bandas extorsivas estas son las cifras esta semana tuvimos una manifestación además del miedo porque ocurre que el próximo 22 de abril comienza el juicio en Arica de los gallegos en contra de los gallegos los gallegos son un brazo operativo del tren de Aragua y este juicio es posible después de un trabajo extraordinario del fiscal regional de Arica que se llama Luis Carrera y de su equipo ocurre que la corte suprema ordenó eliminar de la página web del poder judicial toda la información personal de los jueces del tribunal oral y de los ministros de la corte de apelaciones así como información sobre sus bienes muebles por ejemplo sus autos y muebles por ejemplo donde viven y se pidió además a carabineros y a la policía de investigaciones medidas de protección especial para estos jueces que van a participar en el juicio contra los gallegos hay miedo temen represalias y no solo eso el mostrador informó que en el tribunal oral en lo penal de Arica que hay 10 jueces pero la sala que juzgará a los gallegos está compuesta por 3 ministros en un principio 3 jueces en un principio la sala estaría compuesta por su presidenta Sara Pizarro Grandón por Eduardo Rodríguez Muñoz como juez redactor Sergio Álvarez Cáceres como juez integrante y Caroline Guzmán Muñoz como jueza alterna bueno ocurre que el juez Eduardo Rodríguez se inhabilitó y dijo mi cónyuge es fiscal adjunta pero ocurre que este señor este juez Rodríguez lleva casado hace tiempo nunca había invocado esta causal salvo ahora que tenía que juzgar a los gallegos o sea este señor juez de seguir su criterio debería inhabilitarse para siempre y no ser juez le tuvo miedo a los gallegos porque si no esta causal la habría invocado antes otro juez Sergio Cáceres dijo yo también me inhabilito no quiero estar en ese juicio le preguntan por qué es que mire sabe yo tengo con alguna de las partes amistad que se manifiesta por actos de estrecha familiaridad o sea admitió a sus colegas jueces tener vínculos de amistad íntima no cualquier amistad con uno de los condenados del mismo clan de los gallegos nadie le preguntó con quién qué tipo de amistad desde cuándo simplemente se inhabilitó y el juez que los iba a reemplazar que se llama Oscar Huenchual Pizarro que está casado con una abogada integrante de la corte de apelaciones de Arica que es decana de la facultad de derecho de la universidad de Tarapacá que es vicepresidenta de la empresa portuaria Arica se llama Claudia Moraga Contreras también ha tratado de inhabilitarse a como dé lugar y su caso está siendo visto por la corte de apelaciones de Arica no quiere estar en el juicio yo quiero destacar a la presidenta de ese tribunal ella se llama Sara Pizarro todos los demás se han inhabilitado todos los jueces hombres se han inhabilitado ella no lo que me parece una actitud notable frente a los demás esta jueza mire lo que está ocurriendo será acompañada en forma telemática desde Villarrica y Vitrufquén por María Zapata Pavés y Carolina Gózmán Muñoz lo que es raro ellas van a formar parte del tribunal pero desde lejos yo quiero hacer aquí una reflexión combatir el narcotráfico combatir el crimen organizado exige determinación interesa respeto por sí mismo exige valentía no se puede ser policía no se puede ser fiscal no se puede ser magistrado sin ser valientes jueces y fiscales además están bien pagados en nuestro país y nadie los obliga a estar ahí si no se la pueden lo voy a repetir si no se la pueden váyanse y dejen el lugar a otro dejen el lugar a otro que sea valiente porque si no se transforman en cómplices y son una afrenta para los chilenos en la antigua Roma en ese imperio el valor militar ese coraje se equiparaba al coraje civil en una sociedad guerrera como esa existió la lucidez para entender que la valentía en el mundo civil es fundamental para defender principios o sea un gesto de valor puede existir en el campo de batalla decían pero también en la vida civil porque si no tenemos valor el crimen organizado va a ganar nos va a vencer en todo este ambiente que estamos viviendo soy de los que cree que el octubrismo en materia política está absolutamente vivo y naturalmente que tiene que ver con el problema que enfrentamos con el narcotráfico a ver cierre usted los ojos imagine por un momento que estamos con el proyecto constitucional rechazado me refiero al proyecto constitucional de Elisa Loncón de Jaime Baza de Fernando Atria ese que contó con la campaña impúdica a favor de Gabriel Boric siendo presidente de la república y con la complicidad del contralor de la época Jorge Bermúdez imagínese que estamos con ese texto y con la posibilidad lo indican las encuestas de que es aprobado podría ser aprobado en un plebiscito usted duda que la democracia cristiana el PPD el Partido Socialista el Partido Radical el Frente Amplio y el Partido Comunista no volverían a votar a favor no volverían a votar de nuevo a favor ahora con posibilidades de ganar usted dudaría que Mario Marcel el señor de Hacienda no volvería a decir que ese proyecto no origina ningún inconveniente económico pero yo creo que no es necesario este ejercicio de imaginación y por eso porque las manifestaciones del octubrismo están se sienten y el octubrismo y la delincuencia de alguna manera se lo decía están relacionados ustedes saben que la agenda de seguridad es vital para el país por razones ideológicas parece mentira la nueva ley de inteligencia que ingresó al Congreso en el año 2018 no ha avanzado nada bajo este gobierno repito nada ¿y por qué? simplemente por razones ideológicas y naturalmente que todos sabemos que hay un problema en la inteligencia del país ustedes saben que Michel Bachelet en su primer gobierno sacó las armas automáticas de las patrullas de carabineros las prohibió y hoy salvo en muy contadas excepciones los policías están en inferioridad de fuego con los delincuentes solo por razones ideológicas la ley que regula las reglas de uso de la fuerza o sea las famosas RUF es fundamental ¿por qué? porque policías y militares deben tener reglas claras para usar sus armas hace unos siete meses que esto está detenido en el Congreso es increíble totalmente paralizado trabado la ministra Carolina Toa además hace unos días agregó una indicación a la ley iniciativa de ella que dice así textual los reglamentos regulados en el presente artículo deberán considerar especificaciones por un uso diferenciado de la fuerza en caso de niños niñas o adolescentes mujeres diversidades sexuales personas con discapacidad migrantes indígenas o personas adultas mayores pero ¿no ve usted que el octubrismo está vivo? porque eso que usted acaba de escuchar parece un artículo de la constitución esa que se rechazó yo no sé como diablo si es que se aplicara esta norma la policía en un enfrentamiento podrá distinguir a un migrante de un chileno a un heterosexual de una persona con otra tendencia a un indígena de un no indígena etcétera y si usted es heterosexual y chileno le aplicarán todo el rigor de la fuerza solo por esas dos condiciones en relación a los demás esta no es solo una idea impracticable sino un poco tonta e incluso yo diría inconstitucional después esta extraña Carolina Toa trató de explicar todo este lío diciendo que se refería a las comunicaciones o sea que cuando hablaran con las personas tenían que comunicarse de distinta manera para que entendiera pero este artículo que acabo de leer no dice eso y como ella debió haber aprendido en sus estudios iniciales de derecho donde la ley no distingue no es lícito al intérprete distinguir para más remates salieron voces del Frente Amplio que decían que no solo se refería a las comunicaciones y que además todo esto estaba muy bien o sea toda una confusión ¿sabe una cosa? yo creo que la delincuencia organizada está feliz con tanta tontera con esta clase política la clase nuestra que vive en otro mundo que vive en un mundo muy bien pagado con amplias regalías con hartos seminarios con viajes con muchos autos con chofer mientras la gente sufre las consecuencias de su impericia y su ideologismo algo del octubrismo también se nota en los tribunales ocurre que el ministro de justicia Luis Cordero junto a Gabriel Boric se encargaron de nombrar abogados integrantes de izquierda en las cortes de apelaciones y en la corte suprema se nombraron 95 en las cortes de apelaciones y 12 en la corte suprema ¿y quiénes están ahí? Patricia Muñoz que como defensora de la niñez impulsó un tema musical que llamaba saltarse los torniquetes octubrismo esta Irene Rojas que promovía la constitución de Elisa Loncón y que apoyó el octubrismo en forma en forma absolutamente clara expresa también nombró o nombraron ellos el ministro de justicia con Gabriel Boric a Fernando Monsalve del partido comunista demandante en contra de Sebastián Piñera y que considera que las personas detenidas durante el estallido social son presos políticos y nombró al abogado la directora de presupuesto en el caso Fundaciones Jonathan Valenzuela y nombró a Carlos Avarzúa candidato a la convención constitucional en el cupo de convergencia social el partido del presidente hay algo que no se ha dicho porque todo esto es increíble es el octubrismo en los tribunales lo que no se ha dicho es que las ternas o quinas formadas por las cortes de apelaciones y la corte suprema estaban estas personas o sea esos magistrados superiores determinaron que son aceptables esas personas como jueces por lo tanto el octubrismo no solo está vivo sino que ha llegado a las instancias máximas del poder judicial todo el combate a la delincuencia y el octubrismo no solo se manifiesta en el minoritario y no tanto férreo apoyo a Gabriel Boric sino que en lo que ocurre con el partido comunista el partido comunista es octubrista y es un partido que sin ocultarlo apoya a regímenes por ejemplo el de Nicolás Maduro Lautaro Carmona dijo que lo apoyaba a toda honra y si el partido comunista junto a amplios sectores del frente amplio son los principales además opositores a las leyes que permiten combatir la delincuencia organizada y está en el poder que tiene el partido comunista que si Gabriel Boric se sale de la línea ¿qué hace el PC? acusa a Gabriel Boric con el principal ataque que le pueden hacer que es acusarlo de negacionista en materia de derechos humanos esta es la principal acusación que dispone de su arsenal ¿y qué hace Gabriel? como una especie de perro faldero ante el amo severo que lo ha castigado se acerca ese amo moviendo la cola pidiendo perdón para ser de nuevo querido pero si esto es un poco patético el presidente Gabriel Boric tuiteó a propósito del asesinato del teniente Ronald Ojea no lo nombró sino que a propósito de eso defendió al partido comunista y que dijo textual el anticomunismo visceral de algunos sectores políticos y sus medios afines en nuestro país es demasiado evidente no conozco otro partido que reciba ataques ad hominem y mentiras yo al menos no tengo ninguna duda del compromiso democrático y social del partido comunista chileno ¿qué hace Boric? emite una declaración en que condena el anticomunismo ser anticomunista pero la lógica es por decirlo de cierta forma deficiente siempre cuando uno es algo se es contrario a lo que está en las antípodas con lo que uno cree siempre se es contra algo si el partido comunista propone el socialismo naturalmente y así lo dice además es anticapitalista y por lo tanto es contrario a todos los partidos que sostienen el capitalismo es obvio y sería inconsistente que no fuera anticapitalista si promueven otra cosa el mismo Boric aunque haya sido un asunto infantil dijo que en Chile que Chile sería la tumba del capitalismo porque él es anti eso estaba feliz de eso naturalmente que la gente que no cree en la dictadura del proletariado como propugna oficialmente el partido comunista es antipartido comunista pero eso no tiene nada de malo por eso lo dicho por Boric carece de toda lógica y su condina no pasa a ser algo totalmente insulso entender la lógica del presidente a veces es un desafío imposible ahora sobre la vocación democrática del partido comunista ese es un asunto que hay que dejar para otra columna porque es un tema totalmente discutible lo que dice Boric su apoyo al octubrismo y a lo que ellos llaman la revuelta popular es un capítulo más de esa duda queda para una columna próxima deseo agregar dos cosas sobre la seguridad el ministerio público para combatir el crimen organizado requiere de seriedad necesitamos un ministerio público en forma los fiscales regionales duran un tiempo determinado en sus funciones por ley ocho años para violar la ley la interpretaron en forma torcida entonces ¿qué han hecho? cambian a los fiscales de región y de esa manera estiman que no se incumple la ley cumple los ocho años y se van a otra región por otros ocho años etc. la verdad es que este es un fraude un fraude de la ley que se llamó el sistema de las sillitas musicales ¿qué ha ocurrido? que el fiscal regional centro-norte de la región metropolitana Javier Armendariz le dio una vuelta más a esta práctica nefasta desde ya digamos que Armendariz fue un hombre de confianza de Jorge Abbott el fiscal nacional con el que el crimen organizado se expandió ante la impericia con que desempeñó el cargo es un costo que vamos a pagar enorme por la gestión de Abbott bueno ocurre que dos fiscales regionales cumplieron su periodo de ocho años Alberto Ayala y José Luis Pérez Calaf dos fiscales del Aras de Abbott debieron irse pero no con la plata de todos nosotros porque si es fácil Armendariz los contrató como asesores naturalmente cada dedo sin concurso público mire los fiscales regionales están muy bien pagados un fiscal regional gana cerca de nueve millones de pesos cada mes lo de las sillitas musicales el fraude de la ley tiene en Ayala además una especie de niño viejo símbolo Ayala ha sido fiscal regional de Antofagasta dos veces fiscal metropolitano oriente fiscal de los lagos mire la silla musical es un asunto macuco todo esto y resulta que después Armendariz Javier Armendariz lo contrata como asesor después de todo esto y ahora está a punto de ser contratado como jefe de recursos humanos por unos ocho millones cuatrocientos mil pesos sin concurso a dedo porque el señor Armendariz como a todos los fiscales en esta materia no se le fiscaliza por ejemplo por la Contraloría Armendariz también va a contratar como asesor a alguien que quedó cesante porque terminó su función como fiscal regional occidente se llama José Luis Pérez Calaf cuando Pérez Calaf era fiscal regional occidente contrató a Armendariz Pérez lo contrató en el cargo de jefe de la unidad de gestión informática no sé qué sabe Armendariz de informática y ahora resulta que Armendariz contrata a Pérez me imagino que será porque ambos se han contratado porque se admiran mutuamente pero ocurre que Pérez Calaf tiene historia hay un caso famoso de corrupción que es el caso basura ustedes saben que el retiro de la basura es un negocio enorme y resulta que esto lo contratan los municipios un negocio enorme y resulta que en algún momento se investigaron delitos de lavado de activos malverización de fondos cohechos seacoimas sobornos hubo 18 acusados entre ellos altos funcionarios municipales de distintas comunas de Santiago que habrían recibido cuantiosos pagos coimas para favorecer a empresas privadas en millonarias licitaciones por el retiro de la basura bueno Pérez Calaf por sí ante sí de forma muy extraña suspendió condicionalmente al gerente de KDM Fernando León KDM es una de las empresas principales del retiro de basura retiro esto es un negocio millonario ni más ni menos que el gerente general suspendió el juicio condicionalmente esto fue un escándalo lo investigaron y hubo otra el mismo Pérez Calaf hace poco tenía asignado una causa contra un ex fiscal Pablo Antunes y extrañamente extrañamente se le olvidó la causa y dejó pasar el plazo para acusar por lo que se estima que se entienda abandonada la investigación el fiscal nacional en Valencia decidió destituir a este fiscal a Pablo Antunes todo esto es un escándalo y resulta que Pérez Calaf es la nueva joya de asesor con que contará Armentaris ¿por qué pongo estos ejemplos? ¿por qué los pongo bajo su consideración? por una sola razón con personajes como Armentaris allá la Pérez Calaf y otros no tenemos ninguna posibilidad de ganar la batalla contra la delincuencia organizada esto es de otra manera no siendo este tipo de favores se nos está yendo el tiempo pero brevemente deseo referirme al retiro de la invitación a empresas israelíes a la Feria del Aire y del Espacio que es la FIDAE FIDAE es una de las mayores ferias aeronáuticas a nivel mundial que es una feria además armamentística es notable que Chile la tenga una feria de esta envercadura requiere de un enorme de un costoso esfuerzo logístico hay que trasladar muchas cosas esto es caro Chile está lejos de los países más desarrollados el gobierno el presidente Gabriel Boric él en persona tomó a última hora en forma introspectiva la decisión de retirar la invitación a las empresas israelíes cuando falta poco cerca de un mes para esta feria es verdad todo esto es verdad a ver escuche bien es verdad que Israel se ha excedido absolutamente en su ofensiva en casa y yo creo que ha cometido crímenes también es verdad que Israel tiene territorios ocupados ilegalmente también es verdad que Hamas no acepta los dos estados un estado palestino y un israelí sino que quiere la desaparición de Israel y esa también es una pretensión ilegal y es verdad que el ataque de Hamas fue brutal y asesino provocó un reguero de muertos y es cierto que Israel es la única democracia en el Medio Oriente en los países árabes hay continuas violaciones a los derechos humanos para no hablar de una violación constante a los derechos mínimos de las mujeres y no hay democracia digo esto solamente para aproximarnos a que esa es una realidad muy compleja el presidente Gabriel Boric es crítico de Israel antes del ataque de Hamas y de la reacción israelita recordemos que echó de la moneda al embajador de Israel en un acto que por lo insólito fue una noticia mundial por lo tanto el asunto no es solo el conflicto actual ¿cuál es la razón dada para retirar esta invitación a las empresas israelíes que Israel ha violado los derechos humanos el presidente Boric y no a su aliado el partido comunista ha sido crítico de la invasión de Ucrania por Rusia sin embargo cuando Ucrania para defenderse porque es un agredido pretendió no que le regalaran comprar balas en Chile balas de fusil que en la guerra no es tan importante usted comprenderá no son misiles no son balas o buses para cañón simplemente balas de fusil Chile se negó el presidente Gabriel Boric se negó a vender balas a Ucrania el agredido entonces yo no sé si es verdad que está con el agredido y su derecho a defensa en el caso de Israel hay enormes implicancias para la seguridad nacional porque como muchos países Chile tiene sistemas de armas sistemas de comando y control componentes misilería de origen israelita consultó Boric a quienes saben de estas cosas las implicancias para la seguridad nacional si es un asunto de derechos humanos es una política pensada se sabe qué nivel de violación de derechos humanos implicaría una respuesta chilena para aplicar a otros la misma receta o sea a partir de qué umbral vamos a reaccionar según la ONU hay claras y reiteradas violaciones de derechos humanos en Nicaragua en Venezuela en Cuba y China prohibiremos a los chinos concurrir a ferias en nuestro país o no el silencio del canciller Alberto Van Claveren ha sido pero parece que ya es una costumbre de él ensordecedor lo que demuestra una ausencia de liderazgo de apego a cierta dignidad que realmente apena ¿por qué hago estas consideraciones? porque si sólo se esboza un asunto de principios y no lo es porque estos argumentos se aplican a unos y no a otros sería simplemente una mera actitud anti-israelita y esto a propósito del anti a propósito del reclamo de Boric de que no se debe ser anti a menos que él estime que sólo algunos anti son reprochables Bio Bio Televisión con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz tranquilizante natural de NOB laboratorios pinturas y adhesivos blanco llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas DBA Capital invierte en la transición a energías limpias conoce el e-fund en dbacapital.com y Aeolus i3 Dongfeng CIDEF garantía de confianza presentaron comentarios de Tomás Mochatti Nueva Dongfeng Aeolus i3 diseño y equipamiento para vivir la mejor experiencia al manejar Dongfeng Drive your dreams Andas acelerado te sientes más irritable y alterado te cuesta dormir bien tranquilízate naturalmente con Melipaz que calma la ansiedad relaja y reduce el estrés libérate del estrés con Melipaz pídelo en todas las farmacias del país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!